en esta lección vas a comprender los conceptos de trazo y relleno bienvenidos en la barra de herramienta seleccionaremos con un clic la herramienta de rectángulo redondeado y haremos esto clic y arrastrar para dibujar nuestro primer objeto dentro del rostrador en la parte izquierda en la barra de herramientas voy a hacer un zoom tienes lo que es relleno y lo que es trazo para cambiar de color tienes varias formas vamos con la primera vamos a dar doble clic aquí automáticamente se nos va a abrir el selector de color y vamos a elegir un color y simplemente daremos clic en ok te das cuenta ya tenemos cambiado el color de relleno vamos con la segunda opción doble clic vamos aquí donde dice muestras de color eliges cualquiera de ellos damos un clic en ok y nos ha cambiado vamos con la tercera opción que la tenemos acá arriba en el panel de control damos un clic aquí en esta flechita elegimos cualquier color y lo tenemos ahí y la cuarta opción está en la parte derecha que es el panel de muestras que está aquí y que es exactamente el mismo que está acá si no puedes encontrar el panel de muestras te vas a ventana y vas a poner muestras ok entonces la cuarta forma es dando un clic y automáticamente le vas a poner color ahora te recomiendo muchísimo que trabajes con el panel de muestras y acostúmbrate siempre a trabajar con el panel de muestras porque esto es súper profesional entendido entonces el color de relleno ahora voy a explicarte el color de trazo que es exactamente lo mismo no si quieres cambiar de color lo único que tienes que hacer es dar un clic por delante para que se ponga el trazo y puedes cambiar el color de manera directa aquí en el panel de muestras al color que quieras también le puedes subir un poquitito el trazo ya depende mucho de lo que necesites realizar como diseño pero yo le voy a quitar el color de trazo para que se vea mejor nuestro diseño puedes dar un clic aquí para quitar el color voy a poner control zeta te puedes ir acá arriba al panel de control dar un clic aquí para quitar el color de trazo control zeta o te puedes ir aquí al panel de muestras y hacer exactamente lo mismo con un clic aquí y se nos ha quitado ese color de trazo seguimos en esta fiesta digital de este curso sobre las herramientas que tiene adobe ilustrador te invito a suscribirte a mi canal activa la campanita y te espero en la siguiente lección